Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y hoy al primer tirar o no de un banner Featured, de un banner limitado en My Hero Ultra Impact Primer banner de la versión Global y, pues bueno, banner número 27, yo que sé, de lo que sea De la versión JP Ya sabéis que Global y JP van a tener el mismo contenido Ya tenemos todos los héroes que aparecieron en JP Que ya os he dicho que creo que aparecerán en banners limitados de forma esporádica en algún momento Así que no os preocupéis si por lo que sea queréis haceros un equipo que lleve al Deku azul o al Bakugo morado Porque yo creo que este tipo de personajes aparecerán Así que no os compliquéis la vida, no os comáis mucho la cabeza Estoy seguro que acabarán apareciendo Sin embargo, para no complicarse la vida y no calentarse la cabeza Los desarrolladores del juego han decidido que vamos a tener exactamente el mismo contenido Tanto la versión JP como la versión Global Mi opinión al respecto es que, bueno, tiene sus cositas buenas y tiene sus cositas malas Me gustan algunas cosas y no me gustan otras De igual manera, esto lo trataremos en otro vídeo Pero simplemente que sepáis que este es el mismo banner que ha aparecido en la versión JP Este personaje es nuevo para ambas versiones Y Negire ha llegado para quedarse Posiblemente hemos llegado en uno de los mejores momentos Para sacar un personaje limitado como Negire Y es que está Turbo Broken Posiblemente el mejor personaje limitado en cuanto a su porteo del juego Así que vamos directamente a la data base de My Hero Ultra Impact Para explicaros qué es lo que hace este personaje Y es que como estaréis viendo por aquí Es un personaje que con su ultimate hace 600% de daño a un enemigo Y aparte va a llenar la barra de ultimate de todos los aliados en un 20% Excluyéndose a sí misma Esto está muy bien porque va a acelerar las ultimates del resto de tus personajes Y yo la he probado como personaje support Esto de que coges de partner Que coges al personaje de otro... de otro... de un amigo, vaya Y está Turbo Roto O sea, me ha flipado básicamente tirar la ultimate de este personaje Y tener las tres ultis de mis personajes al turno siguiente Obviamente no se pueden tirar todas Pero está muy pero que muy bien Un acelerador de ultimates que es súper súper fuerte Por otro lado, la primera action skill Es posiblemente una de las mejores action skill del juego Y la que convierta a este personaje en el mejor support Vamos a hacer hincapié también en Uraraka ¿Vale? Voy a... quiero que tengáis en cuenta Que si tenéis a Uraraka Tener a esta unidad no es tan determinante O no es algo que sea, pues bueno, tan game changing Es decir, tan increíblemente bueno como si no la tenéis ¿Por qué? Porque hacen cosas similares Aunque de Jire es mil veces mejor O sea, aquí es que no hay color Ya os lo dije Que de Day 1 Uraraka era el mejor support del juego Junto con Momo Sin embargo, teniendo en cuenta que han salido todas las unidades de JP Y encima, precisamente ahora Ha salido Negire Pues hay que reconocer Que a lo mejor los rerolls con Uraraka No son tan recomendables Porque es que esto no tiene ningún tipo de sentido Habilidad principal Cooldown de 6 turnos Recupera un 25% de vida a un único aliado E incrementa su poder Es decir, básicamente el daño que va a hacer Un 30% durante 3 turnos Pero es que aparte Cura un 25% de vida al resto de aliados A todos los aliados Está súper, súper fuerte ¿Por qué? Pues porque Uraraka hace exactamente lo mismo Curando un 30% a todos los aliados Sí que es cierto que aplica evasión Esta mecánica no la tenemos en Negire Con lo cual, pues bueno Uraraka sigue teniendo su utilidad En según qué situaciones Pero aquí Es que vamos a curar a un aliado A gofarlo Y encima a curar a todos los demás Vamos a curar un poquito menos Sí que es verdad Pero bueno Teniendo en cuenta que tenemos un turno menos de cooldown Os digo yo que es súper, súper fuerte Luego por otro lado La segunda habilidad Vamos a hacer un 250% de daño a todos los enemigos Y vamos a bajarles el ataque un 25% durante 3 turnos Aparte de eso Cuando tenemos esta habilidad Con un cooldown de 4 turnos Vamos a llenar la ultimate de nuestros aliados En un 15% Es que es súper buena Súper buena Buffa ataque Baja ataque a los rivales Y sube la ultimate de todos nuestros aliados Es súper, súper decente Tanto si tenéis a Uraraka Como si no tenéis a Uraraka Este personaje es increíble Luego tendríamos la pasiva Que va a llenar la ultimate de los personajes Que sean estudiantes de la UA Que son básicamente Todos los personajes que imagino Tendréis en vuestras cuentas Sobre todo al inicio Cuando estamos empezando A no ser que habéis decidido Haceros cuenta de villanos Que si es así Os respeto Y luego aparte La otra skill La que se desbloquea Con unos pocos fragmentos del personaje Como estaréis viendo por aquí Al principio De cada wave Va a curar Un 20% de la vida A todos los aliados Durante 3 turnos Cuando la vida estará Por 50% De vida O de bajo Va a garantizar El grid El grid No os voy a mentir No tengo del todo claro Que es lo que es Porque No lo he encontrado O sea Si nos ponemos por aquí Y vamos al grid En la propia database Es una habilidad Que en Ah Perdón Pensaba que era esta La madre que me parió No puede bajar De uno De vida O sea Es como un Como una banda focus Para los que jugáis Pokémon Básicamente Una habilidad Que te va a impedir Que te mueras O sea Que está genial Es increíble Es increíble Entiendo que será Una única vez Pero es que Está súper fuerte Está súper Súper fuerte Va a hacer que este personaje Pues tenga una Survability Súper Súper interesante Y va a estar ahí Curando todo el rato Me parece brutal O sea El mejor curador del juego Curador y support O sea Es que le voy a tirar Lo tengo clarísimo Que le voy a tirar Y luego aparte de esto Tendríamos a nuevo Uraraka No me he centrado tanto En lo que es Uraraka Pero también está bastante decente He revisado un poquito Lo que son sus estadísticas Sus habilidades y demás Y hace muchas cosas Bastantes Bastantes cosas Pero es que no hace falta Centrarse en Uraraka Mirad esto O sea Mirad esto Es que está Turbo rota De verdad Turbo 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 rota Aparte de que es negir Y es preciosa No hay mucho más que mencionar Así que Os voy a resumir Bastante fuerte Lo que sería Este vídeo ¿Vale? ¿Deberíais tirar A este banner? Sí Todo Todo O sea Todo Es que para empezar Es sacarte el mejor support del juego Literalmente el mejor support del juego Sí que es cierto que es verde Y al principio Me he dado cuenta Por qué Es tan importante Tener buenos personajes azules Y me he dado cuenta Precisamente porque Estoy teniendo problemas A la hora de subir de nivel Problemas Algunos personajes Y es que En las misiones de subir de nivel En las misiones que te dan Las comidas Para subir de nivel Los enemigos son rojos Entonces Si todos tus personajes buenos Son verdes A lo mejor tienes problemas Para enfrentarte a estos eventos No pasa nada Ya podréis pasaros Dificultades más altas Y aquí me incluyo yo Aquí Pero es que merece la pena De verdad Por mucho que hayáis hecho Un reroll verde Como mi caso Que yo tengo Ya sabéis Uraraka Y Todoroki Esta negire Es una locura De verdad Una auténtica locura Así que mi recomendación En el caso incluso De que hagáis reroll Es después del reroll Con las gemas Que consigáis gratis Intentad sacar negire Y eso sí que sería El reroll Definitivo Para básicamente Yo creo que cualquier cuenta Luego aparte También tendríamos Las nuevas memorias Lo de las memorias Me da un poquito más igual Pero bueno Tened en cuenta Hostias Hace muchas cosas Hace muchísimas cosas Bueno Básicamente Va a depender Del atributo Al cual le estemos poniendo A esta carta Lo que le va a aumentar ¿No? Parece ser que a los rojos Les va a aumentar el power Skill impact Un 30% Si hay algún personaje Si hay algún personaje ABL Que creo que son los morados No Aún no me sé Los otros dos atributos La verdad No os voy a mentir Ah no Esos son los de inteligencia MDN Habilidad Habilidad es verde Los ints Los int son los morados Que al inicio Femenino Vale gente Todos Los tickets blancos Todos los singles diarios Obviamente tirándose aquí Que merece muchísimo la pena Así que nada más Yo me despido por aquí Tiradla de Jire Que es el mejor support del juego Con mucha diferencia Y nada más Me voy Espero que te haya gustado el vídeo Espero que te haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego gente Adiós